I already know my sense that I like to go with rodeos and in this time it was clear once more, because he shared through his Twitter account a message in which he showed clear that Facundo, who was conductor of the program My Pareja Puede, of TV Azteca, in 2018, should not be able to go television in television. Televisora. Anuncian a arroba facufacundo en el canal 5 y está por estrenar un programa en arroba azteca, dice arroba pedrosola que quiere que lo inviten a arroba programa barra baja hoy, pregunta, ¿se puede? Se vale, sí. Pai Chapoy dejó claro que es ilógico que alguien que ya está trabajando en TV Azteca haga una aparición o de una entrevista para Televisa, pues es como mostrar interés o traición. Hasta este momento ni Facundo ni Televisa se han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días, pues no es ningún secreto que ambas empresas luchan para tener el mejor rating del país por lo que han empleado todo tipo de estrategias para conseguirlo. Lo mismo ocurrió con Verónica Castro, quien estuvo en TV Azteca hace un par de meses y se dijo que podría conducir la voz, sin embargo, ya regresó a Televisa y está. Cod, choch en pequeños gigantes, ¿qué opinas de las palabras de la periodista? Con información del debate y Alejandro Zúñiga, fotografía del debate e Instagram, anímate a comentar. ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments Powered by Fish Pon, Pon, Pon,新聞, Pon, 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 Pon Chau.